¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Nelson! ¡Ahora sí! Mirá, se abrió el telón, el seguidor alumbró y vio al hombre de traje. ¡Qué divertido! ¡Qué juego de sillas! ¡Qué movimiento de sillas! Sí, 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 hicimos toda una movida estratégica, Nelson. No estarás chapando con Mirta y no en el canal. ¡Es muy bueno! ¡Qué imagen aterrada! ¡Le llevaste flores! ¡Le llevaste flores para el diálogo! Yo tengo información, me dijeron que... Bueno, escudándose en que la ciudad está intransitable, en que no se puede circular. Se quedó en el canal. Ustedes saben que al mediodía es la reunión de producción de Telenoche. ¡Cuánta info que tiene! ¡Cómo conoce! ¡Qué bárbaro! Se quedó en el canal y dijo, yo le voy a negociar, aprovecho, y yo en persona, le negocio el contrato a Mirta. ¡Lá, pelón! ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espérate, Luis. ¿Vos decís que yo hice eso? Sí. Increíble, Nelson. ¿Dónde está que yo no me di cuenta? Esperá, le voy a decir a Luis que me negocié para mí, entonces, a ver quién busco, ¿sí? Lo que me dijeron es que estaba negociando condiciones, dijo, no puede ser que la señora empiece en mayo. ¿Y de dónde los vieron? En abril tiene que empezar. Bueno, bueno. Bueno, no se enoje. Venturita, ¿y de dónde los vieron salir juntos? Bueno. No sé si puedes... Constitución es una zona de hoteles. ¡Uy! ¡Qué fe! Lo vieron salir... Pero no me imagino en esos hoteles. No, no voy a trobar. Con olor humedad. La chinche más chica va a votar en estas pasos. Nelson, Mirta te aceptó ir a un telo en Constitución. Supera cualquier posibilidad de imaginación. Mirta, esto es amor. Es una aventura. ¡Opa! Sí, 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 fue una aventura. ¿Y cómo fue, Mirta? Bueno, yo me puse unos anteojos oscuros. Y con eso no era reconocido. Nelson se tapaba con la chalita. Bueno, Cristina, vos sabés que una de las escenas, de las mejores películas de Mirta, es La cigarra. La cigarra no es un tucho. Mirá vos, y querían reproducir ese momento. Era atrapada en un hotel de alojamiento con Ángel Magaña, ¿te acordás? Mirá, quisiste revivir esto, Mirta. Sí, sí, sí. Era como un homenaje que le queríamos hacer a esa película de los 60, ¿no, querido? Sí, de los 60. Claro, claro. La película premonitoria de la pandemia. Claro, y de esta pareja también. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro. Y en un momento quisimos salir y nos quedamos con el picaporte en la mano. ¡No! ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo resolvieron? No, ahí Nelson, bueno, llamó al conserje. ¿Y qué hizo cuando los vio? ¿Dieron la cara o le hablaron del otro lado de la puerta? No, no, no. O sea, tapó con la chalita. Negación. Decíamos, no va a estar acá Mirta y Nelson Castro en una. Claro, claro. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó la noche? El pernofte. Ah, buen dato, buen dato, buen dato. Como siempre, yo. ¿Sí? No, no. ¿En serio? No, Nelson es un caballero. Yo no creo que le haya dejado pagar. En efectivo, ¿no? Para que no quiera registrar. Yo dije, es el día de la mujer empoderada. Así que ahí no más. Trájate. Sí. ¿Cuánto costó? ¿Sabes qué los que tenía acá? Mire. ¿Qué tiene ahí? En billetes de 200 pagué. Increíble. Pagué con ballenitas. Estaba en buen precio, Mirta. ¿Eso salió del circuito formal de banco, bancario? No, eso, ¿cómo llegó a su poder? Vendí unos dólares. Una cueva. Ah, una cueva. Ahora subió el dólar, así que por eso. Claro, sí. Aproveché y vendí los que tenía. Entonces salieron del canal, fueron a la cueva y fueron al hotel. Ahí está. Saltamos un par de fisuras que había ahí en la Constitución. Cristina, oye que es muy divertido porque enfrente del canal hay un hotel. Casi decide el hotel. ¿Qué tal? Ahí a la vuelta es. Mirá. Totalmente. ¿Sabes qué tal? ¿Querés denunciar algo? Es una cosa. El hotel, para mostrar lo que es la zona, está abarrotado con doble red hat. Qué genial. Dios mío. Pero tiene buen aire acondicionado, ¿eh? ¿Y tiene televisor de tubo todavía? No, es el Grundy que es el... No, 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 no. Del Mundial 78 es el televisor. Ah, bueno. ¿Te acordás de la propaganda del indio? Sí. Con crear. ¿Te acordás? Claro, pero el mejor. Claro. Los colores se... Ahora, Mirta, hay algo que me queda, me da mucha intriga. Vos que sos una persona siempre rutilantemente vestida. Claro. ¿Cómo te camuflaste para que no te reconozcan en el tele? Claro, claro. No, joguineta. Se la joguineta. Mirta, se puso peluca. Como Wanda, que va de joguineta. No, un pañuelo en la cabeza, así. Ajá. Lentes. Como una diva de Hitchcock. Sí, sí, sí. Claro. Me encanta. Claro. ¿Y Nelson fue como siempre, se viste, o lo viste cambiando? No, Nelson como siempre. Ay, mirá vos, qué valiente. Hace frío, hace calor. Se viste igual. Por supuesto. Sí, sí. Y se tapaba con la chalina, sí. ¿Había hidromasaje o no? No. No llegábamos a tanto. No. Había luz. Había sábana, Mirta. Sí, había sábana. Estaban un poco usadas, pero bueno. Ay, no. Se ven un poco usadas. Uno o dos usos tenían, ¿no? Qué desagradable. No, este amor ha soportado todo, ¿no? La presión mediática. Hemos sobrevivido. El descreimiento. Sí, sí, sí. Yo la verdad... Yo puedo decir que sobreviví a eso. No, totalmente, sí. Así que esperemos ahora que... Totalmente. ...pueda volver a la televisión, Nelson, querido. Porque estoy desesperado. Por supuesto. ¿Sabe Mirta que... Nelson, hacele escuchar a Mirta el mensaje que le mandó el Santo Padre. Por esta pareja fructífero. A ver, el Santo Padre, por favor, dele ese ánimo, el mensaje que nos mandó, ¿sí? Ánimo. Ustedes son la pareja del futuro. Sigan así. Son un matrimonio unido. Los quiero y los bendigo. Recen por mí. Qué bien. Qué bien la pareja del futuro. Qué presión, ¿no? Claro. Yo jamás fui peronista, ¿eh? Claro, no. No, no, por favor. No, por favor, Santo Padre. No trabajó para unificar al peronismo, ¿no? En 2019, como dijo Terráneo. No. No. Jamás. No. Jamás. Tampoco lo está haciendo ahora. A veces doy mis opiniones, mis impresiones, digo lo que me parece. Usted es como Cristina, no es su gobierno. No, para nada. Pero usted no volcó la cancha un poquito a favor del Frente de Todos, ¿seguro? Para nada, yo no tengo nada que ver. Yo fui presidente. Ah, ¿sí? Y el que me simpatizaba era, ¿te acordás el muchacho ese pelado que estaba en la aduana, que hablaba del misopróstor? Uy, Gómez Centurión. Gómez Centurión. Yo hinchaba por ese. Claro. No tengo nada que ver. Qué raro, qué raro. Se fue a la derecha, Santo Padre. Totalmente. Bueno, ahora hacer de derecha está de moda. Ah. Estaba leyendo que, por ejemplo, Luis de Lía dice que Berni es nuestro Bukele. Ajá. Estaba viendo que el Pichichi Scioli también dice que está a la derecha de la derecha. Pero se le escaparon todos al Bukele. Estela de Carlotto dijo que estaba bien el ejército, mandarlo a Rosario. O sea, te vuelves como que ser de derecha está de moda. Claro. Mirá. Claro. La puede invitar a tomarte a la Meloni cualquier día de estos. Claro, claro. Giorgia al lado de estos es... Sí. Y ahora es centro, moderada. Es moderada. Ahora que dice que está de moda ser de derecha, ¿usted con Macri cómo está? Muy bien. ¡Epa! Sí, sí. Qué raro. Mirá. Lo banco. ¿Ahora se va a reír en la foto, Padre, mando? Sí, sí. Porque ahora está más abocado a la FIFA, al fútbol. Ajá. Me gusta eso. Incluso, me parece que hace bien la estrategia de meterse de vocal en una lista de Boca para ir en contra a ese autoritario que es Riquelme. Ah, no, pero yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Qué detalle que tiene. Esto es... Es otro santo padre. Otro. ¿Cómo está la interna? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Antes le decías Macri, decía diábolo, diablo... Sí, claro. Está muy metido, sabe de todo. Sí, Mirta, pero te bendijo. Dice que es de derecha ahora. Se terminó el zurdaje. Qué vergüenza, ¿eh? Así estamos. Así estamos. De confundidos todos, querido, ¿eh? Yo estoy muy confundida, ¿no? No sé ni dónde está el centro, la derecha, la izquierda, ya. Mirta, le puedo contar algo hablando de confusiones, ¿no? Ustedes saben que hoy hubo... Hubo el Día de la Mujer, ¿no? Sí, un feliz día, Mirta. Hubo una actividad muy importante del titular del Banco Central. Muy importante. Pero sumamente importante, troncal y decisiva. Opa, la pelota. Participó en una disertación vinculada, por supuesto, con el tema de la mujer. En un momento en el que todos sabemos que el Banco Central está pasando por un momento complicado, ¿no? Delicado. No tiene un mango, digamos. No tiene un mango, exactamente. El filómeno del Titanic. Exactamente, acaba de terminar uno de los peores meses en cuanto a la fortaleza de las reservas. ¿Y qué actividad troncal hizo? Miguel Ángel Pech, el titular del Banco Central, debatió en un encuentro por el 8M. Ajá. ¿Se refirió a las reservas? Y me imagino que sí. ¿Se refirió al dólar? Sí, sí. También. ¿O a la cara chica del billete de Vita? A la cara chica del billete. A temas de seguridad, claro. Los problemas de la emisión, lo que genera la emisión. Perdón, al Fondo Monetario Internacional, a la letra chica del... Por supuesto. Sí. Miguel Ángel Peche participó junto a Dora Barrancos en un debate para analizar los avances y desafíos sobre los derechos de las mujeres y personas del colectivo. Bueno. Y que LGBTI. Están jugando con fuego, ¿eh? Sí. Que me parece bien que debatamos sobre esto. Yo también creo que hay que debatir mucho sobre el acceso. ¿Por qué no se queda en su casa? ¿O no? Lo hacía por Zoom, claro. Claro, se queda en su casa. Pero, en el Día Internacional de la Mujer, el titular del Banco Central... ¿Y qué conclusión llegaron? Bueno, te puedo decir, por ejemplo... Que en los dólares no hay mujeres. Por ejemplo, dijo... El dólar machirule. El dólar machirule, claro. Que durante el siglo XX se luchó por la igualdad formal. Pero ahora lo que se está reclamando es la igualdad real. Para construir una sociedad de pared. Ahora sí. Se viene el dólar... No sé... ¿Qué dólar sería? Sí, los 20 eran jodas, entonces. Está bien. El dólar LGBT. Claro. Está bueno, está bueno. Es increíble. Es mío. Igual yo me quiero permitir en este momento pedirle que nos cuente la verdadera historia de Katia Sugata al gobernador. Ah, ¿viste cómo impactó? La verdad que todo el mundo estaba pendiente de lo que fue la presencia estelar en un móvil para la televisión pública de mi gata. Y yo estoy muy contento de presentársela a todos. Ahora, está en un cumple, ¿no? Está en un cumplanito usted. ¿Por qué decir que estoy en un cumpleaños? Está en un cumple. ¿Por qué? Escuelas que no tienen actividad por el calor, por la ola de calor. Está regalando viajes desgrasados. Primero y principal en todo el mundo. Cuando hace mucho calor, se suspenden las clases. Los chicos no pueden ir. Es que cuando hace frío también se suspenden. Acá se suspenden siempre. Lo voy a anotar para el invierno. No le gustan mucho las clases a usted, ¿no? Mirá, la verdad nosotros hemos inaugurado chiquisientas escuelas. No tengo el número exacto ahora. Ah, claro. Inauguramos chiquisientas escuelas. Lo anuncié la otra vez en La Plata. Ahora fue en serio. Inauguramos y completamos lo que el gobierno anterior no completó. Pero lo principal es que los chiques, las chicas y los chicos se van a poder ir de viaje de egresado este año gratis. Gratis. Porque la provincia de Buenos Aires se lo provee. ¿Por qué no compra ventiladores para las escuelas en vez de darle los viejos? Los ventiladores, ¿sabés lo que pasa? Que si ponemos ventiladores, ahora lo ponen al máximo y eso que genera corte de luz. Ah, te arrojó. Te arrojó. Es una cosa terrible. Nelson, te escucha el gobernador. Gobernador, pero lo importante, si los chicos no tienen clase y no completan la escuela, no pueden ingresar de nada, que viaje de egresado van a hacer. Bueno, a ver, ya Varadel se confirmó como una persona que va a ayudar a todos los alumnos a darles clases privadas, particulares. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te acordás de lo que era la carpa de Varadel? ¿Varadel? Sí. ¿Te acordás la carpa? ¿Clases particulares? Bueno, la carpa itinerante. ¿En serio? Sin clase. Ahora, gobernador, ¿usted le preguntó en serio a la gata si tenía algo para decir, que le puso el micrófono? ¿Algo para decir? Claro. ¿Que usted habla con la gata? Sí. Ajá. ¿Y le contesta la gata? ¿Y qué le dice? ¿Sabés lo que me dijo? Mirá, escuchala. ¡Cristina, presidenta! ¡Ah! Clarísimo. ¿Cómo? ¿Se ha infectado en 2023? No. Ah, es una gata cáncer. Sí, claro. ¿Y de usted no le dijo nada? ¿Y de qué te escucha si se habla con su gata? Claro, ¿de qué habla con Katia? Te hablamos de todo. Bueno, tengo que estar, igual, un poquito para entenderla. Sí, sí, picado, ¿no? Claro. ¿Entiende el lenguaje gatuno, gobernador? De día, no dialogo mucho. Claro. Más de noche. Ajá, bien. Ahí entra en frecuencia. Bajo la luna. Ahí me puedo relajar. No, esa es una gata macrista. Mirá, escuchá. ¿En serio? A ver. Escuchá a la gata macrista, como dice. A verla. ¿Y cómo la conoció esta gata, gobernador? Claro, claro. Bueno, en mi recorrida por la provincia de Buenos Aires, cuando andaba con el Clio, en una parada que hicimos una vez, no me acuerdo dónde, se subió justo al auto. Al Clio. ¿Y qué hizo? Se miraron. Nos miramos, nos entendimos. Ella me dijo, obviamente la estoy pasando mal porque la gobernadora Vidal nos está matando de hambre. Le dijo la gata, le dijo eso. Se metió en el auto y dijo, llévame a donde vos quieras. Mirá. Y la llevé. Mirá. Hay que ir a chequear eso, ¿no? Che, saludemos a todos los oyentes que nos tiran. Saludemos, dale. Bravo, los oyentes. Gracias. Hay muchos piropos para Cris. Obvio. Elopios para Cris, muchos piropos. También para Adorni y Seadorni no le gustan los gatos, dice Alicia Escaiano. Obaldo Alférez. Los rechazó. ¿Los rechazó? Sí, totalmente. A los dos tipos de gatos. Mirá, a los gatos no me gustan. Ah, perfecto. Dicen que cuando tenés el primero, después querés tener todos los gatos del mundo, pero... No tuve nunca uno. Yo no tuve nunca, así que... Bueno, saludemos a Obaldo Alférez, Ana María Remi, Ana Ullúa, a Cecilia Cardoso, Matías Pasos, Esteban Velasco, Mauricio Marín, Valeria Rampazzi, Adriana Zapulla, y siguen las firmas. Mucha gente ahí en el YouTube. Ya somos más de 2.200. Increíble. Y terminamos muy arriba. Pero a medida que arranca, este pase va subiendo. Acá Eduardo Díaz dice, hola, dicen que en el hotel donde fueron Nelson y Mirta, era tan berreta que en el lugar de televisor pasaban títeres. ¡No! Eran un montón en la pieza, entonces. ¡Qué va! Había mucha gente, sí. Como cuando filman, que hay tanta gente. Era una reunión de producción, chicos. Pero Mirta, pará. No piense con gente degenerada. Pero que están avanzando hacia las prácticas swingers o algo así. No, no, no. Era una reunión de producción. En realidad, intercambio de ideas. Ajá. Pero en una habitación. En una habitación. Sí, sí, sí. Más cómodos. Ah, sí. Porque saben que... Más cómodos. Aparte con los espejos parecía más grande y todo el lugar. No. Y el canal tiene como energía tóxica. Ah. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Y que la invitaron a Dominique también, ¿o no? No, Domi no está. Yo estoy muy celosa de Domi. Domi que estaba haciendo el programa, Cristina. Estaba haciendo el programa, claro. Ah, la cuerneaste cuando estaba haciendo el programa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Es muy bueno. Siempre a la siesta. Claro, horario de trampa. Horario de trampa. Horario de trampa. Que habrán bebido, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo conoce mi... Es tremendo. Un jugo horrible. ¿Qué? ¿Qué es mi... Un jugo horrible. ¿Un jugo? Pero como Nelson nos pagó una botella de... De champagne. Yo lo imagino como ese jugo de micro, ¿te acordás de la época de los noventa? El de naranja que tomabas uno de esos. Un botellón de swim de cinco litros para rebajar. Y te rompió el estómago. Muy aguado. Muy aguado. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Una buena canilla del baño. Y que lo llevaron a suar. ¿A quién llevaron de la producción? ¡Ay, era un asco! Llevamos a suar a Coco Fernández. Y firmaron ahí. Entraron y se querían ir rápido y firmaron. Ahí nos pusimos de acuerdo. Fue una estrategia, entonces. Estaba Sebastián el productor da fe. También estaba. Sebastián Sánchez acá. Sí, sí, sí. Él estaba encapuchado, me dice. Él estaba ahí. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esa pirámide. Dios mío. Esa pirámide. Ya cuando tenga que firmar el contrato, voy a buscar algún telo por San Isidro. ¡No! Qué raro para los otros que estaban en el hotel, ¿no? Cómo veían pasar gente. Todos una misma habitación. Y toda gente conocida encima. Una mujer rubia, imagínate. Claro. Totalmente. Con un pañuelo en la cabeza. Ahora, Mirta, usted no tenía miedo que la reconocieran porque... Claro, con tres hombres en un telo. No hay muchas como usted. No le tengo miedo a nada. Pero con tres hombres en un telo, Mirta. No, no tengo miedo. O sea, sobrepasás a Wanda con todo esto. Sí, sí, sí. Yo puedo. ¿Y Suárez estaba inquieto? ¿Suárez estaba inquieto? Sí, sí. Estaba desesperado, me dice. Levanta el canal, Mirta, por favor. Está muy preocupado. No sabe cuándo estrenar a tap. No, no, claro. Adrián, ¿y qué sentiste en esta situación? Ni en el mejor guión de Poliladro viviste algo así. Emoción, locura. Claro, locura. En fin, por la cercanía deben haber ido todo caminando, ¿no? Qué tristeza. Qué escenario fantástico. Qué escenario más... Es tremendo, con el calor. El pobrismo. Llegaste todo sudado. Nos acompañó un seguridad del canal. Sí, escúchame. Un seguridad del canal nos iba acompañando. Al mejor estilo de los Beatles en Abbey Road, devaluado, lo hicimos nosotros. Claro, claro. Ahí en Lima y San Juan. Qué horror. Yo creo que tendrían que probar con la casa de Gran Hermano la próxima. Pasaron por el área. ¿Por qué no va a la casa de Gran Hermano? Mirta, a ver a Alba. Mirta, que volvió el Alfa ahora. ¿Te gusta Alfa, Mirta? Es de que volvió el Alfa. ¿Es tu tipo de hombre? Sí, sí, sí. ¿El Alfa? Sí, me atrae. Sí. Pero entre el Alfa y Nelson... Pero no vas a contar nada. No, no. No, 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 no. Bueno, por eso, la variedad está al gusto. Ajá. Mirá, Mirta, las cosas que se aprenden. Cambia. Sí, la Biblia y el Calefón. Mirá. Como que le da lo mismo, ¿no? Muy bien. Qué bárbaro. Se ve que se quedaron sin rating. Mir, la reacción de la diputada kirchnerista, se quería matar. Bueno, que se joda por cuca. Sí, sí. No. Mirta, salió con todo. Sí, sí, sí. Es muy buena, es muy buena. Escuchame. Lo está pasando mal. Ojalá que la pase mal. Todos la estamos pasando mal con este gobierno. No, querido. Todos, todos, todos. Absolutamente. Bueno, menos uno. Menos uno que es el embajador. El embajador no la está pasando mal. No, claro. Y además él se presenta, Nelson, según dice, él se presenta como el gran conciliador, el hombre de consensos. La palabra es síntesis. A la mierda. La síntesis. ¿Por qué? ¿Por qué, embajador? La síntesis. Ajá. ¿De qué? De todo lo que se viene hablando, de todo lo que se viene hablando, los consensos, la seguridad, todo eso, pichichisíntesis. Ajá, pichichisíntesis. Mira vos, ¿y usted tiene algún animal como el gobernador Kicillof o no? Sí, bueno. Una gata, un gato. Ahí, bueno, eso. En Villa Lañata. Claro. Tanto los animales. Dejo no preguntar, claro. ¿Vos te acordás del zoológico de Sofóbil? Ajá. Más o menos. No diga. Es un ecoparque el que tiene usted. Claro. Y además la réplica de los animales está... Claro. Claro, claro. Pero, gobernador, su predilección, ¿cuál es? ¿Los felinos también? ¿Gatos y gatas? O gates. Lo que pasa es que... Gates y gates. Lo que pasa es que el perro requiere de mucha atención. Ajá. Uno tiene que estar ahí permanentemente, mimándolo, sacándolo afuera. Esto, lo otro. Y el gato es más independiente. Ajá. Gobernador, ¿cuántos gatos tiene y cómo se llaman? No, lo que pasa es que van variando. Los nombres no lo puede decir. No. ¿Por qué? ¿Cómo varían? No lo puede crachar. ¿A qué se debe la variación? Cuente. Algunos son de Angora. Ajá. Algunos son más finos. Se ameces. Sí, sí. ¿Y qué edad tienen? Claro. En edad felina, dígalo. Claro, claro. Divida por siete. Claro. Ahí también hay variedad, ¿no? Como de razas, hay variedad etaria. ¿El rango qué es? Ninguno pasa de traita. Qué tremendo. Pero son animales que uno los felicita sobre todo por la agilidad. Ajá. No, por esa destreza que tienen. Viste que salgan. Por la entrega, ¿no? Sí. Saltan. Y escúcheme. Caen parados. Bueno, usted siempre cae bien parado. Sí, sí. Parece que no y siempre cae bien parado. Así es. Y por eso estamos acá parados. Y alguno de sus gatos habla como la gata del gobernador Kicillof, ¿o no? No, no, no. Son mal. ¿En serio? Son discretos. Secundario tiene. Son totalmente. Y escúcheme, gobernador, a base de que los alimenta. Nelson. Nelson, le doy lo mejor, patafrola. Claro. Patafrola de pichiche. Sí, sí. ¿De batata o de...? No, membrillo. Claro. ¿Y no se le queda el membrillo pegado en los bigotes al gato? Claro, claro. Qué comida rara. Están de pirada. No. Claro. Y escúcheme, gobernador. Una destreza. Escúcheme. No quedan ni una amiguita. No hay pruebas. Claro. Están. Claro. En edad. Están. Es tremendo. Están en edad reproductiva o los tiene castrados. No, no. Uy, la pucha. Es un problema ese. ¿Por qué? ¿Por qué? A punta de pistola los tiene castrados, ¿no? ¿De golpe? ¿De golpe te dice? ¿Qué? ¿Qué te dice? El veterinario. ¿Qué te dice el veterinario? Sí, de golpe. Tienen siete más. No. No. Claro. El famoso lugar. Y usted le dice, no tengo lugar donde no hay dónde poner. El famoso gato en celo. Claro. Sí. No hay problema. ¿Y ahí qué pasa? Es un problema sobre todo para ubicarlos. Me imagino que no los anda repartiendo ni las anda repartiendo por ahí, ¿no? Ha desconocido. Pero es un regalo. Alberto, por ejemplo, a muchas personas le ha regalado cachorros. ¿Y usted le regala gatos? ¿Usted regala gatos? Gatitos. Te pasó este contacto, todo. Ajá. Este contacto. Ajá. Yo les digo algo, el que está, tienen pasta frola. Es poner los platitos ahí en la puerta de entrada. Y van. El que pone lechita y comida. ¿Sabes por una pasta frola lo que hacen los gatitos? Pasta frola y lechita para la tarde. Sí. Claro, claro. Yo dejo ahí. Dejo ahí todo. Los platos y bueno. Chicos, acá tengo un WhatsApp, está re ofendido Macri porque dice que el único gato es él. Escuchen el mensaje que deja. Claro, porque es Macri gato. A ver, escuchen el mensaje que deja Macri. ¿Qué pasó? A mí me parece que ellos son gatos populistas los que están hablando. Esa es la gran diferencia. Pero bueno. ¿Pero usted también tiene gatitos? Yo, lo que pasa, soy el uno. El uno. Claro. El gato. Soy el gato. ¿Y cómo se diferencia un gato populista de un gato no populista? Un gato republicano. Bueno, el gato populista generalmente es el que roba la comida, ¿viste? Ajá. Entonces ahí te manotea. ¿Quieres flan? Y el otro raciona. Y el otro es más tranquilo. Más de departamento. Ajá. Ajá. Se queda, ¿viste? El gato de departamento se queda en el almohadón. Ajá. Claro. Es otra cosa. Gato de almohadón. Sí. Claro. Bien. No le tienta la pasta frula. ¿Gato? No, es... ¿Pasta frula se te queda pegado? ¿Qué pasa? ¿Para dar? No. O sea, la comida no es como el creme brûlée. Es que es otra cosa. ¿Su gato come el creme brûlée? Claro. No es otra cosa. No. No, no, no. Huele helado a pistacho. Ajá. Son gatos parejos. Pero escúcheme, de todas maneras, expresidente, hubo un tiempo que usted y Siori compartían gatos. Mierda. Sí, lo que pasa es que en esa época solíamos... Tenían esas... las mascotas eran comunes. Solíamos andar juntos. Claro. ¿Por dónde? Por los tejados, por las cornizas. Como los aristogatos. Claro. Claro, por varios lados. Muy bien, Cristina, muy bien, aristogato. Sí, sí, sí. Y que, mirá, me estoy acordando... Cuente algún recuerdo. No, no, no. Comparte con nosotros. ¿Por qué no? No, no. ¿Puede ser interesante en el Día de la Mujer? Claro. 90 maravillosos. Claro, claro. Pero si usted es compartiante... Pero siempre lo llevábamos el doctor Romero, ¿eh? Ajá. Todas las vacunas, ¿eh? Claro. Gato vacunado. Pero en ese momento, ¿qué tenían? ¿Gatos populistas, gatos aristocráticos? ¿Cómo lo diferenciaban? Bueno, en ese momento no se diferenciaba. No había tanta división. O sea, no había grieta. Claro, es que el gato lo tenía Menem, ¿te acordás? Claro, sí. Sí, me acuerdo. La verdad se lo había hecho Toni Cuoso. Sí, sí. Una cosa... De ahí nació Gaturro. Pará, de ahí no nació Gaturro. De ahí nació... Claro, claro, claro. Claro. Sí, de ahí nació... De ahí se inspiró. Mirá, se inspiró, claro. Es que, voy a decirte esto, Cristina, el peronismo tiene una afinidad por los felinescos, por los gatos importantes, digamos. Menem había, no solamente el gato del cabello, ¿no? Y por los felinescos, tipo Fellini también. Fellini, las dos cosas todas. Es muy bueno. Igual, igual yo creo que corresponde que le demos un espacio en este pase a un mensaje de Elisa Carrión al Día de la Mujer. Sí, claro, por supuesto, Lilita. Feliz día, chicas. Gracias. ¿Cómo estás? Igualmente. Felicísima, chochísima. ¿Cómo pasaste este Día de la Mujer, Lilita? Ah, y estuve ahí con las chicas que estamos haciendo ahora toda la colección de Baile Lilita. Estuvimos diseñando. Ajá, muy bien. Hoy estuvimos dibujando modelos. ¿Y cómo, cuál sería la moda ahora en este año electoral? Bueno, ahora se viene el tapado. Ajá, está bien. Cuidado que para las elecciones va a salir el tapado. El tapado electoral. Perfecto. Para el invierno. Muy bueno. Para el invierno. Claro, cerca del cierre de listas. Sí. Ajá, me gusta. Está bueno, ¿eh? Está bien. Sí. Está bueno. A algún radical va a poner la piel. Ah, mamá, lo que tiró Lilita. Totalmente. Qué definición. Qué fuerte. Es que, bueno, acordate la foto con Gerardo Morales. Sí, sí, sí. Y después de lo que se dijo con Gerardo Morales, ¿eh? Sí. Claro. Tengo buena memoria. Bueno, pero eso le pasó a Carrió. También la doctora Carrió le había dicho a Macri cada cosa y después mirá cómo termina. Es verdad. Claro, claro. Bueno, pero Morales dijo hace poco que Carrió era la Cristina de Juntos por el Cambio. Sí, totalmente. Durísimo. Qué fuerte. Qué duro estuvo, doctora. Elisa, ¿sos la Cristina de Juntos por el Cambio? Claro. Puede ser por lo pasional. Ah, mirá. Pero no soy corrupta. Claro. Yo no estoy condenada. No, pero, de verdad. Morales. Claro. Morales. Que hoy estuvo en Espoagro. Estuvo en Espoagro. Ay, qué maravilloso. Lo vi Horacio también en Espoagro disfrazado de gaucho. ¿En serio? Es maravilloso. Está enamorada de Horacio. Se pone el sombrero y las bombachas. Ajá. Está enamorada de Horacio. Qué maravilloso. ¿Qué pasaba? ¿Por el llanero solitario? Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que hacía mucho calor, mucho sol. Hay que ponerse algo para protegerse de la cabeza. Y si no, claro. Sobre todo si hay poco cabello. Igual le pido a la gente del campo que esta vez no crea, ¿eh? No crean al PJ. Cuidado. Mirá. Una nueva trampa está. Una nueva trampa. Claro, claro. Bueno, pero ahí estuvo Eduardo Eduardo de Pedro. Por eso no le crean al PJ. No le crean al PJ. Estos te endulzan los oídos. Después asumen, te ponen 125% de retenciones. ¿Viste que Cristina va a dar una clase? Que tiene un nombre larguísimo la clase. Sí, no tiene clase esa chica pobrecita. La clase tiene un nombre larguísimo el doctor Honoris Causa. Es hegemonía o consenso y hay un montón de palabras más. Tu clase Honoris Causa. ¿Cómo se va a llamar, Lilita? Ah, muy bueno. Terminemos con estos corruptos. Ya. Opa, qué concreta. Fin. Fin. Pues sería con Adornil. Ajá. Mirá. Qué impactante. Qué impactante. Y mañana es la... Le gustaría dar la conferencia. Sí. A mí me encantaría cuando me convoquen yo voy. Mañana es la lectura de los fundamentos de la condena, ¿no? Claro, claro, sí. Mañana va a ser un jueves negro. ¿Por qué? ¿Por qué? Para Cristina Kerner. Ajá. Ah, bueno, claro. Porque va a tener que volver a escuchar. Y se va a querer re-victimizar. Y el viernes va a salir con un estado de cólera. Mamita, con todo. ¿Y qué le dirías hoy a Cristina antes de la... Ajá. No vayas por todo. Y tenés cuidado de la gente que tenés alrededor. Pero crees que le va a dar bola. Qué fuerte. Yo le diría a Cristina... Te tengo pena en el fondo. ¿En serio? Porque el que está afilando la daga es masa. ¡Opa! ¿Vos lo empoderaste? Tenés cuidado. Afilando la daga. No voy a avivar más gilas, ¿eh? No voy a avivar más gilas. Afilando la daga. Sergio, ¿estás afilando la daga? Uy. Sí. A ver, hoy presentamos algo muy importante. ¡Oh! ¿Sí? Otra vez. Como es el... No pongo la cara de estadista. Por favor, chicos. Sé que ustedes están en La Chiquita. ¡Oh! Hoy presentamos un plan dedicado a las familias, ¿no, Ale? Sí, un índice, en realidad. El índice de crianza. Sí. Ministro. ¿Qué va a medir? Escuchen esto. Sí. Costos de bienes esenciales y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Este índice no lo van a poder publicar, porque, por ejemplo, los pañales subieron más que la inflación. Bueno, pero ahí está. Mientras la política está mirándose el ombligo... Sí. Ajá. Claro. Yo tengo la posibilidad de mejorar de la vida a la gente. Pero no lo está haciendo. No lo está logrando. Pero dejame intentarlo, por lo menos. Escúchame, ni siquiera. ¿Cuántas gacetillas mandan por día? Bueno, viste que hoy, vía WhatsApp es Trek y mandás a todos. Antes tenías que mandar mail y todo. Hoy con el WhatsApp es más rápido. Una frase muy particular, una frase medio de James Bond, que el mañana no termina, algo así, dijo. Sí, claro, sí. Se ve como una especie de Bond de la... Sí, claro. Hola, soy Massa. Soy Massa. Sergio Massa. Impresionante. ¿Eh? ¿Te imaginás así con la pistola y con Malena acá? Ah, la mía. Malena sería su chica Bond. Claro, claro. Claro. Me imagino. Bueno, gracias a Mario Gabriel Pozzoli, dice, mirá, saludos al Tuco y Lito Sacayama. No, 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 no. Isabel también nos manda saludos, dice, Sergio, sos el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina en años. ¡Epa! Gracias, Sheila González Menta. Imagina ser el resto, ¿no? Dice, grande Sergio, saludos a todos. Mirá, de golpe están cayendo los mensajes positivos. Aide dice, que venga más seguido Sergio Alpaz, es el mejor. ¿En serio? Mirá, tiene fanáticos. ¿No serán fake esos mensajes? Fabián Fiore dice, Sergio, sos un genio, quedate a vivir. Se están inventando. Increíble. ¿No son los amigos de Toto que están en las redes? Julio dice, impresionante el pase, lo que mejora cuando aparece Sergio Massa. ¿No tendrán contrato con AFA estos que le mandan mensajes justo? No, no. Qué bárbaro, ¿no? Y ya que hay tanta gente que lo quiere ser. Ramiro dice, mirá, desde Paysandur, Uruguay, ojalá acá en Uruguay tuviéramos un ministro de Economía como uno. Mirá. Mirá, para poner un cepo, por ejemplo. Sí, algo que necesite Uruguay es un ministro. Impresionante. Bueno, Chile tuvo deflación, ministro, ¿por qué acá seguimos con inflación? Seguro, buena pregunta. Bueno, pero la deflación es mala, ¿sabías? ¿Eh? Ah. Sí. Que bajen los precios es malo. No, la verdad es que acá inflación es sinónimo de movimiento. Ah, somos aformulados. Claro, en serio. De que estamos vivos. No, pero escúcheme. Recesiones, ¿viste? Sí. Termina en recesión eso. Ya lo probamos. No, pero... A ver. Pero, ministro, acá hay inflación en movimiento que hay gente que se va al tacho. Sí, claro. Sí, claro, se mueve para abajo. Bueno, pero en el tacho igual... No queda nada en el tacho. No, no, no. Ni en el fondo queda el tacho, ministro. No, en el tacho es una buena oportunidad para reciclarse, ¿eh? Que lo dice alguien que sabe de eso. Ministro, ya anunció el dólar Malbec. ¿A cuál es el dólar que se viene? Bueno, un saludo a la gente de Mendoza. Gracias a vos que estás ahí, huevón, escuchando. Te digo, vas a tener muy pronto el dólar Malbec. Para la gente de Corrientes, se viene el dólar Chipá. Ah, el dólar Chipá. El dólar Tereré. El dólar Tereré, mira las exclusivas que nos está dando. ¿En qué consiste el dólar Chipá? Sí, claro. Bueno, todos aquellos productores de Chipá que puedan generar a gran escala producción y meterla afuera, van a tener un dólar diferencial. Pero nadie come Chipá en el mundo, salvo nosotros los paraguayos. Creo que no exportamos Chipá. No, no exportamos. Es una buena oportunidad para que el mundo conozca los Chipá. El Chipá argentino. Es bueno. Claro, no entendés Nacho. No, no, no es así. Es una buena oportunidad. La empanada, dólar empanada tucumana también va a haber. Mirá. Pero, ministro más a usted. Usted como quisiera también tiene... Va a venir un dólar para cada región, Nelson. Eso es lo que se viene. ¿En serio? ¿Y el dólar para la Antártida cuál va a ser? Bueno, bajo cero ahí. Ahí capaz que consigas un dólar más baratele. Tenés que ir a buscarlo allá. Impresionante. Eso, sí. Es muy bueno. Te quedas allá. Sí, el problema es que solo va el Estado allá. Llegan los Hércules. Es el dólar iceberg. Lo van a apropiar los funcionarios. Claro. Y bueno, la verdad es que... Y telam. El Estado tiene que estar para eso, para estar presente. A ver qué dice en las pantallas. Urgente. A ver a cuánto cerró. Esperá. A ver, a ver. A ver si festeja o si... A ver. No parece que es grave. A ver, esperá. Subió 8 pesos, subió 8 pesos. 3.78. Ministro. Bueno. Algo falló. 8 mangos. ¿Qué pasa? Sergio Massa evitó que hoy el dólar llegue a 3.79. No. Pero, ministro, 8 mangos subió. Es muy bueno. Es un montón de dinero. Agila, por favor. Escúcheme. No, 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 no. No se ponga... Déjele eso al Dibu Martínez. Déjele en un momento en un exabrupto de exceso de adrenalina. Sí. Porque estaba festejando. Acá no hay nada que festejar. Porque, mire, usted hizo un caje de títulos de la deuda. Pateó para adelante hace 48 horas y hoy volvió a subir el dólar. Sí. Le duró 48 horas el alivio del mercado. Bueno, pero hoy es miércoles. Y sí. Jueves. Día de miércoles. Jueves o viernes baja. Ajá. ¿Cómo es? ¿En serio? Un par de amiguitos. Claro. Sí, bueno. Y usted, el doctor Nelson Castro le estaba preguntando, Sergio, si usted también tiene gatos como el gobernador. Mirá. No. No. No, no. 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 No, no. 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 José Rubén Galvez dice, Sergio, para Santa Fe, ¿cuándo el dólar narco? Claro. Una gran idea, ¿eh? Eso ya lo tienen, es libre Qué increíble Ahora fue Aníbal Sin restricciones Dólar Aníbal Sergio, tenés voz de carroza fúnebre La puta ¿Y qué tiene para decirle? Son malos ¿Qué dólar para Córdoba, ministro? Una provincia pujante A ver, no, lo que pasa es que Córdoba Es una provincia medio esquiva Estuve viendo la vida El dólar Fernet podría meter ahí A ver, estuve viendo el aviso del gringo Schiaretti Y se hace el vivo Porque dice, esto es un país Córdoba es un país Ellos se quieren separar, me parece Y no hay dólar para los cordobeses Que no los considera argentinos ustedes Que se jodan Ministro, ¿y algo? Por ejemplo, ¿le puedo hacer otra pregunta? El tema energético, ¿cómo está? Porque los cortes siguen y la ola de calor también ¿Se te cortó la luz? A mí no, por supuesto ¿Y entonces de qué te quejas? De la gente No, bueno Le hago hijo del resto de los compatriotas A ver Es muy bueno Sí ¿A usted se le cortó la luz? Si no se resuelve hoy Sí Se resolverá mañana Ajá Ahí está la frase El mañana no termina Ahí está el mañana Y el mañana nunca llega Nunca llega Nunca llega Sí, así es Siempre soy Es parte de un ser Claro Sí Qué bárbaro, ¿no? Es impresionante Qué grande, ¿no? Es una cosa increíble Es el bucay de la economía Totalmente Totalmente Tremendo Tremendo Increíble Acá un amigo me dice Mi gato me dice 100 dólares No No, bueno No Mi gato me dice Sí Sí Es tremendo Es desopilante Es desopilante ¿Puede haber un dólar diferenciado para ese sector? Para ese rubro, ministro? Claro, claro ¿Dólar veterinaria? Sí, sí, sí Lo podemos Sí, claro Mirá Che, mirá ¿Qué pasó? Dólar mascota Dólar mascota No lo quiero escrachar al... ¿Quién? ¿Viste qué? Cuente, cuente Dígalo Ah, viste que circuló Que Alberto dijo Que venía a terminar con el Kirchneri Sí Sí, sí Lo quiero Lo publicó Navarro Sí Bueno, él no tiene el audio Yo lo tengo ¿Lo tiene? No ¿No? No, ¿sí? ¿Es lo que circula? Uy, uy, uy Esto es exclusivo A verlo, a verlo, a verlo No, porque está Esto no lo tiene nadie El en off está empoderado Está como loca Viste que ayer ella dijo Los que hablan en off ¿Tenés el off de Alberto? Sí La pudo Pero no lo difundas No, no, no Queda acá Muera acá Muera acá No haríamos eso A ver A ver Esto te lo digo a vos, Roberto En confianza A la yegua la voy a hacer mierda ¿Ok? No lo difundas, ¿eh? Este es el... Me lo mando Navarro Pero es tremendo Amigo Amigo Tremendo Es un documento exclusivo No, no digan nada Después Y Navarro le contestó Porque es el hijo yegua Sí, claro, claro No, lo reputeo No está acá Pero por eso Pero qué fuerte Sí Se hizo el valiente Qué bárbaro No, en off Vos no sabés las cosas que dice Ah, es un macho de love Sí, sí Miren Totalmente Él cree que no hay micrófono Que no lo filman Y bueno Así va a terminar Perdón Perdón Vamos a preguntarle al mismo Roberto Vamos a preguntarle al mismo Roberto ¿Roberto dijo eso a Alberto? ¿Entendés? Sí Te lo confirmo acá ¿Qué haces Nelson? ¿Cómo estás? Ah, bien Es increíble ¿Qué dato? ¿Qué dato tiraste? Impresionante Medio te ahogás Que nos digan a dónde vamos ¿Sí? Claro Está nervioso con lo del ejército ¿No? No solamente con eso Ahora de golpe está bien Los militares Los militares mataron gente ¿Sí? Pero estos que están no Mataron a nadie Ahora está bien ir a Escoagro Que me den una brújula Si no voto a Miriam Bregman ¿Sí? Que es más coherente Amigo, qué fuerte Está con todo Está con todo Se está revelando la trompa No, voten a Sergio ¿Se lo va a ser candidato? ¿A usted? ¿Quieres jugar? Se van a tragar el sapo esto ¿Sabes cómo, no? ¿Y cómo va a explicar la economía? Sí Cuando les diga Hay tanto para vos Todos Ahí nomás se van alineando ¿Cuál es tu lema, Sergio Para ser candidato? La fuerza de la resignación Ah, la miércoles Esa Me dolió La fuerza Me dolió muchísimo Qué tremenda Cómo conmueve Cómo conmueve Es demoledor Aparte le salió a Inspector Y lo tenía así Si, si, si Lo lanzó Con usted Como presidente Cristina va presa o no Entre nosotros No Sí Para nada No A ver, vamos un off ¿Salimos del aire un segundo? No Si la metes en cana Es como Mejor que circule por la calle Que le griten chorro No, no me quemes Bueno, volvamos al aire Sí Volvamos al aire Con usted va presa De ninguna manera La verdad es que Estamos convencidos De la inocencia De la vicepresidenta Che, no se rían No se rían No, no sea muy serio No se rían Increíble Insuperable 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 Sí Te felicito Nelson Seguí así, eh Vagoneta Desde el canal No, ¿qué dice? No le haga bullying Sí Más de uno de ustedes Podrían estar trabajando Bueno Sí 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 Hola, hola Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Me mando saludos para todos ¿Cómo estás, Carlos? Me mando saludos para todos Muy bien, Carlos ¿Sabés cuál es el problema? El problema de Sergio Massa Es lo que dijo El presidente uruguayo Sanguinetti Si decís Si decís qué No digas cuándo Si decís cuándo No digas qué Muy bien Sergio Massa dijo ¿Qué y cuándo? Dijo En abril 3% de inflación Bueno Eso ya lo tiene tatuado En el pecho y en la frente Sí Claro Como el que se tatuó Messi En la frente Viste que le quedó Esperemos abril Igual Y también dijo Que íbamos a llenar la heladera El presidente ¿Te acordás, Carlos? Tantas cosas Sí, sí A las palabras se las lleva el viento Sí Bueno Claro Voy a mandar saludos A los oyentes A Romy Dice Adivinanzas En las manos de las damas A veces estoy metido Unas veces estirado Y otras veces encogido ¿Qué es? ¿Qué es? El abanico Mirá ¿Por qué? ¿Vos pensaste en otra cosa? No Que es una cosa larga, ancha Y que los hombres traen colgando enfrente ¿Qué lo parió? La corbata Ah, qué tranquilidad ¿Vos no usás corbata? No No, no, no No me sé hacer el nudo Perdí la maña Jolly lo sabe hacer muy bien Ah, Jolly Sí, sí Sí Qué mala broma Mirá, otros más No, lo hace Lo hizo ¿Te acordás en Showmatch? En el programa de Marcello Tinelli Ah, no lo he visto ¿Te acordás que era como una de las destrezas que él hacía? Mirá las cosas que te acordás, Carlos Me acuerdo Cuesta capocha Cuesta capocha Guarda muchos datos inútiles Perfecto Un chiste sano, me dice Romy El nene le dice a la madre Mamá, ya me cansé de jugar con Pedrito al rompecabezas ¿Por qué, Pepito? ¿Qué sucedió? Y porque al primer martillazo en la cabeza empieza a llorar No Menos mal que era sano el chiste Sí, sí, sí Este es para... No se hace eso, ¿no? Tremendo Tranquilo Para la salita celeste No, la gente viene tranquila Hugo Lombardi dice Saludos de MDQ Abrazos a Nelson y equipo Gracias Que le sea leve Y a Cristina Marcelo Albarracín Nos manda saludos también Cacho Bargero Romero Dice Genio Carlos Querido Que Alberto, si puede Mande un saludito a Paulita No puede, Alberto Está durmiendo ahora Está durmiendo Sí Saludos Alejandro desde La Plata Dice que vuelva Ritondo con un chiste, por favor Uh, otra vela Muchas gracias Hay mucho pedido hacia Ritondo Claro Silvia Fatica también Elizabeth nos manda saludos Cristian Chilander dice Buenas tardes, Carlos Como siempre alegrando nuestras tardes con este pase espectacular Hoy no te mando un chiste Pero sí te pido un saludo de Mirta para Pato Ojeda Ajá Y Nico González Flamantes padres de Dante Lelio Eh, felicidades Bueno, lo mando yo Porque cuando estoy yo No tiene que estar la señora No, pero Carlos Pará, le pedamos un Whatsapp ¿Cómo se llama el chico? Sí, claro Tenés muchos frentes abiertos, Carlos Con Mirta, con Ritondo Ahora le mandamos saludos Eh, un saludo a Vero También Beto Que también dice Genio, no me pierdo jamás el pase María Victoria Jorge Otazo Luis Mariano También Eh, mirá Dice Hola Genio del Mundo Mundial Te paso algo para el pase de mañana con Cris Ajá, a ver Para que lo cuente Ritondo Otra vez Ah, bueno Carlos aceptá Mariano de Merlo Mariano de Merlo Estrellas Supermi Uh, hola Cris ¿Cómo anda? Correte, dolape Ahora, ¿cómo es la diputada que dice? Es para cuidar Bien, acá estamos Sí Traje acá el sombrerito Si alguien quiere después Agro Sí Ajá Estuvo reunido con Mario Marquín Sí Que va a ser candidato Sí, sí, sí Tenemos que sumar a Nelson No, no, Nelson es periodista Y nunca va Bueno, Mario Marquín también Pero Nelson nunca va a meterse en política Escuchame, Cristian Qué tipe Así estamos Este critica desde la tribuna Y no se la juega Pero no Qué tipe le diste a Mario Marquín Sí Qué tipe le diste Claro Sabés que a partir de ahora Te van a matar No Sabés Le dije así Ahora te van a empezar a tirar De todo lado Ajá Y Voten el cuero duro, Mario Si necesitás algo Ajá Hablame a mí Ahí Uh, un duro Cristian, ¿le puedo pedir algo? Sí ¿Por qué no saludan el Día de la Mujer A todas las oyentes Las mujeres que nos acompañan? Las mujeres, sí Feliz Día de a todas las mujeres Gracias Porque Carlos se olvidó del saludo ¿Sabés? Y, viste Claro Es muy elegante Pero se olvidó Se acuerda de alguna cosa Y de otra no Mirá Está muy mala Muy mala relación Muy mala El marido vuelve temprano Y la mujer lo escucha entrar El amante se esconde rápidamente en el placar Con tanta mala suerte que Le quedan los testículos afuera No No, qué dolor Entra el marido a la habitación Y encuentra a la esposa Ahí en la cama Semi desnuda Sospecha Y mira las puertas del placar No Le pregunta ¿Qué es eso? Que sale de la puerta Y la mujer le dice Es el nuevo sistema de radio Ajá El esposo agarra la perilla No No La gira de un lado para el otro No No Sí Y de adentro del placar se escucha LB32 Radio Cuyo Una vuelta más Y el huevo es tuyo No